En el día de San Valentín, Shakira fue el centro de atención al compartir un video en sus redes sociales en el que apareció trapeando la cocina, pese a que fue blanco de críticas porque se trataba de una alfombra, de fondo se escuchaba el tema Kill Bill de la estadounidense ACA con la que los internautas afirmaron que lanzó nuevos dardos a Gerard Piqué. Posteriormente compartió la curiosa compañía que tuvo para esa noche, un tierno conejo y la cena que al parecer le prepararon sus dos hijos a Chan y Milan en la fecha en la que buena parte de las redes compartió su celebración en el Día Internacional del Amor y la Amistad. Sin embargo, un hecho llamó la atención de los internautas y fue que la pareja compuesta por Clara Chía y Gerard Piqué hayan pasado por alto la celebración en las redes sociales ya que no se vio ninguna publicación alusiva al Día de San Valentín. Pero tampoco pasó por alto el momento en que fueron captados por las cámaras de Europress cuando se disponían a salir de su vivienda en la camioneta del exfutbolista. Y es que los gestos de la pareja dejaron mucho que pensar pues la joven relacionista pública salió con gafas oscuras y su pelo recogido, mientras que el rostro del catalán lució serio, distinto a como ocurrió en otras ocasiones en las que se le vio sonriente y bromeando entre ellos. Según indicaron los medios españoles, la pareja no habría visto con buenos ojos la publicación de la colombiana. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.